Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidarán Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes infinas Es mejor que sea así No llores, no llores más Gloria, tú la puedes consolar Gloria, tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu mamá Rezaré solo por ti Cállate niña, no llores más Ven conmigo ahora Gloria, Gloria, tú la puedes consolar Gloria, Gloria, tú la debes consolar Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidarán Cállate niña, no llores más Venga conmigo todos Gloria, Gloria, tú la debes consolar Gloria, Gloria, tú la debes consolar Gloria, 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 tú la debes consolar Gloria, 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 tú la debes consolar Bueno, bueno, solamente hemos empezado, eh Bueno, la siguiente canción que voy a cantar me parece que va a ser un poco difícil con tantos paraguas Pero bueno, todavía llueve Sigue cayendo gotas Bueno, sí, porque si no, no vería paraguas Pero bueno Es el mes de la mujer, sí o no Pero, señores, muchachos, tranquillitos Que tenga una canción también para los muchachos Para que no se pongan